Un seguidor dice, ¿qué concepto tiene usted de William Mario Branagh? William Mario Branagh es un hombre de Dios. Es un hombre, vea, yo les voy a ser sincero. Lo que están diciéndome aquí es que yo hable de Branagh por la serpiente. Porque ellos son maestros en el estudio de la serpiente. Y hermano, vea, usted a mí me puede decir, hermano, que qué creo yo de Popeye. Y sencillo, que come espinacas. ¿Qué creo de Pinocho? Pues sencillo, que le crece la nariz cuando dice mentiras. Y de Topollillo, que es un ratón. Ahora, usted me habla de mí, pues que voy a decir yo de un doctor de estos. De un caballero como él. Pues que durante toda su vida se ha dado a la tarea de anunciar y enseñar los mensajes que tienen que ver con Cristo y la salvación. Pero lo que usted quiere decirme a mí no es que qué opine de él. Lo que usted me quiere decir a mí es que qué opino sobre lo que él piensa sobre la serpiente. Pues que él piense lo que sea sobre la serpiente y diga lo que sea sobre la serpiente. Les quiero decir una cosa. O sea, no podemos poner ni a Brahan, ni a Caluna, ni a Maldonado, ni a John Quevedo, ni a Enrique Gómez, ni a nadie. Frente a la grandeza del Todopoderoso al cual no se le esconde nada. Aquí no es Grahan, ni Benny Hinn, ni Gigi Ávila, ni Marcos Winia, ni a Nilo Montero, ni que Necófela, ni que Flodola, ni los más grandes predicadores. Aquí el rey de la gloria, Salmo 24, es Jehová y nos dice alzado puertas vuestras cabezas, las alzamos y alzamos otras puertas eternas. Amén. Y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el rey de la gloria. Así que ni Dante Hebel, ni los grandes, entre comillas, apóstoles que hay en este momento, tirando agua para arriba y convirtiéndola en vino y es decir, haciendo que la gente crea por medio de cosas, todos daremos cuenta porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo, mi hermano. Y de su santidad y de su presencia no se escapa a nadie. Así que Don Brahan es una bendición en el cuerpo de ministros como Lojueyille, como lo ha sido Marcos, como Danilo, al mismo Jesús Adrián. Alex Campos, Manny Montes, ahora es Karol G y ahora es este chico cantante. Ahora este cantante da de Yankee. ¿Qué? ¿Qué están buscando la fe? Amén, ojalá Maluma, Juánez, Shakira, Don Omar, Tego Calderón, Vin Diesel, ojalá Arnold Schwarzenegger y Silvester Stallone, Steven Seagal, Sharon Stone, Charlize Theron, ojalá Mila Hobobi, el presidente Putin y todo el planeta. Don Natanjao, el doctor Biden, el G8, la OTAN, la MI6, la NASA, el Capitolio, el Pentágono, los musulmanes, los iraquíes, los chinos, los japoneses, el mundo entero, los Vedas, los del Himalaya. Y saludo muy especial, ojalá llegue hasta allá, a los hombres de la Antártida, a aquellos hombres que están como esquimales por allá, ojalá tengan tecnología, y a hombres del Ártico, Tánana, todo lo que tiene que ver con los polos y con Alaska. Saludo a todos los continentes, a África, Oceanía, Asia, Suramérica y América también, Paraguay, Chile, que el mundo entero reciban Padre Celestial. A todos aquellos que tengan la oportunidad de estar viendo este video y que no lo están viendo, bendíceles de una manera especial, especialmente a mi Jefe. Que sea tu Espíritu acompañándonos para siempre. Amén. Una pregunta por acá, un seguidor. ¿Hay ángeles femeninos y nómbremelo cinco? Solo cinco. ¿Hay ángeles femeninos? Pues claro, usted es uno. Porque cuando hablamos ahí, vea hombre, yo les voy a decir una cosa, vea. Si ustedes quieren hacerme en a mí, con respeto lo digo, caer o crear, una falsa doctrina, un falso mensaje, o algo en lo que supuestamente yo me chispoteé. Les voy a decir una cosa, tienen diez años para pensarlo y no encontrarlo. Luego otros diez para volverlo a pensar y tampoco encontrarlo. Luego otros diez para volverlo a pensar y tampoco lo encontrarán. Es decir, se demoraran treinta años en tratar de encontrar algo que a mí me haga decir algo incorrecto. Porque es que vea, hombre, yo lo digo en el nombre de Jesús. Para poder ser servidor de Dios en el área teológica, se necesita un estudio dedicado de tal manera. Vea, yo llevaba quince veces de haber leído las Escrituras, quince veces. Y tenía una sed, como me tomo la gaseosa, de la dieciséis. Y si lea, diecisiete veces, dieciocho veces, diecinueve veces, veinte veces, veintiuna vez, veintidós veces, ya mi esposa me decía, ¿qué hubo pues? No va a comer, a dormir, a ver. Y yo, como que oía una voz que me decía, sigue leyendo, sigue, no la de ella. Vea, fue necesario el estudio, la gloria es para Dios. De haber leído treinta veces, y no fue más, las Escrituras para poder sentarme aquí ante el mundo entero. Porque, ¿qué me estoy hablando de cualquier persona? Por medio de Montalvo Vallenato y del noticiero, se nos mandó un comentario de un señor que está en Estados Unidos con una gorrita y tiene la barbita, y tiene una Biblia, y nos dicen que es uno de los teólogos más inteligentes de Estados Unidos. Donde hay una manera celosa de mirar la doctrina y la teología así, vea, y ese señor dice que en Colombia hay iglesias muertas y pastores payasos que al ver que no tienen nada más que hacer sino fastidiar, se meten con un señor en Medellín, Colombia, que se llama el teólogo, y que para él eso es, y que para él eso es una falta de respeto, porque me están ofendiendo a mí como teólogo y a él también, porque si él habló bien de mí es porque los dos compartimos lo mismo, va, y es el primero que hace lo que yo hago. Llega y coge así la Biblia y dice, le damos a Capón y explica sobre Jonás. Ustedes me dicen a mí que le nombré el nombre de cinco ángeles femeninos, pero la pregunta es subliminal. Ustedes quieren que yo le hable de los ángeles que hay en el cielo, de los ángeles que son espíritus femeninos, no hay ninguno y no le puedo dar nombres, porque es que Dios no creó ángeles femeninos. Dios, vea, los dos ángeles más, ojo con esto, hermano, porque aquí sí me pongo serio, y esos dos ángeles son amigos míos y les tengo un respeto serio, hermano. El arcángel Miguel, que luchó contra la serpiente en el segundo cielo, y el ángel Gabriel, que es el que trae los juicios, son los dos ángeles revelados en la Biblia. Pero si usted quería que le hablara de ángeles mujeres, se los hablo, vea, legión, ya que es un cobarde, lo sacaron del cuerpo del endemoniado y se tiró sobre dos mil cerdos. Entonces, digamos que ya es una derrota, y al ser una derrota y una desgracia es una mujer, entonces es un ángel mujer, legión. Hablemos del otro, Satanás. El padre de la mentira, la mentira femenina, entonces el segundo es Satanás. El tercero es el demonio. Si hay ángeles femeninos o mujeres, ¿tiene que ver con qué? Con las obras de la carne, con la lascivia, con la fornicación, con el adulterio, con la carnalidad, con el desorden de la vida sexual y con la pornografía, y con el ayuntar con bestias y hacer lo que sea, porque tengo plata, entonces yo pago el placer que sea y convierto los ángeles en mi mente en mujeres, pero de los del cielo no hay ninguno, aunque si quieren ver cinco angelitas mujeres, vea, les presento la primera. Segundo, les presento las pastoras, las líderes, son angelitas, porque la Biblia dice ahí en Apocalipsis, escribí al ángel, yo también soy un ángel, Montalvo es un ángel, a nosotros se nos llama ángeles por lo que somos, piadosos para la gloria de Dios. Yo voy a hacer una pregunta en público, jefe, ¿a usted le molestaría que se le dijera, por ejemplo, que usted es una angelita de Dios? No. Al contrario, lo hacía uno, ¿cierto? Bueno, ella es una angelita de Dios, tal vez la que nos hizo, o el que nos hizo la pregunta tiene su esposa, es otra angelita. A nosotros los hijos de Dios se nos pueden llamar angelitos de Dios por la ternura con la que nosotros vivimos nuestras vidas para Dios, pero en el cielo, en la parte espiritual, no hay ángeles femeninos. Jorge, por último, Señor, ¿quiere que usted le profundice la predica de Melquiseded en nombre de Jesús? Pues vea, Melquiseded era sacerdote del Dios Altísimo y rey de Salem. Él está en un sitio, cuando de un momento a otro se aparece un amigo de Dios llamado Abraham, y Abraham trae unas cosas que él obtuvo en el camino y se encuentra con Melquiseded y le entrega unas cositas como esas. Lo que él llevaba, no sabemos nosotros si eran artículos de varios usos o dinero. El caso es que él le entrega a Melquiseded, el sacerdote y el rey, le entrega los diezmos, ahí dice los diezmos, y Abraham y Melquiseded le da pan y vino. Melquiseded ahí, ahí, es una tipología, es decir, un término comparativo de Dios. Ahí es Dios prácticamente, a través de Melquiseded, dándole a Abraham pan y vino, que es el símbolo de la venida de Jesucristo a la tierra para darle la redención a la humanidad. El pan y el vino vienen a simbolizar el cuerpo de Jesús como pan y el vino como la sangre derramada para la redención de la humanidad aquí en el planeta tierra. De hecho, en la Santa Cena, Jesús toma pan, lo parte, da a los discípulos y luego toma vino y dice, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Entonces, Melquiseded y Jesucristo son ambos hijos de Dios. Que tengan una comparación, claro, Melquiseded es menor que Cristo, porque Cristo es el Hijo de Dios enviado para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga la vida eterna. Amén. Muchas gracias a mí, Jorge, por eso le he enseñado las bendiciones para todos. Aleluya.